¿Cómo les va? Buen día, gracias por acompañarnos. Arrancando el año, decirles felicidades, creo que es la primera conferencia de prensa del año. Una conferencia, hemos terminado un año a pesar de una situación epidemiológica holgada. La verdad que nos permite pensar, a diferencia del año pasado, todo un cronograma de actividades para enero y febrero que vamos a tratar de propiciar todas las actividades que sean al aire libre. Nos acompañan Arran y Agustín, de Diago Free, y ahora vamos a contar por qué. Nos van a contar un poco el evento, probablemente de los dos eventos más importantes que vamos a tener dentro del cronograma de la fiesta del Día del Pueblo. Pero vamos a tener un montón de actividades. Vamos a continuar con música en la calle. Vamos a tener, al igual que el año pasado, y ahora va a contar un poco César, cómo va a ser el cronograma, peatonal en la calle Buenos Aires. Vamos a tener música en vivo en la calle Buenos Aires y en los bares, también afuera, como hubo el año pasado. Vamos a tener actividades en el Parque Tobin. La primera va a ser Diago Free. Vamos a tener todo el cronograma del Día del Pueblo, con Rally Barrio Nuevo. Y en febrero vamos a tener música en la diagonal, festival de rock y una serie de actividades más. Todo esto que vamos a realizar durante toda la temporada de verano, colonia de vacaciones y un montón de actividades más, están supeditadas a la situación epidemiológica. Todo indicaría, todavía no a ciencia cierta, yo creo que va a haber que esperar, aunque sea una o dos semanas, a ver qué dice el Ministerio de Salud, pero todo indicaría que los enfermos que estamos teniendo de COVID, aquellos contagiados, vienen siendo leves, porque aquellos que se colocaron de dos a tres vacunas, tienen una enfermedad bastante holgada y la pueden enfrentar con una salud bastante plena. Aunque tenemos arriba de 200 casos activos. Si uno se traslada al año pasado, la cantidad de activos que tenemos hoy corresponde estadísticamente más o menos a un 60% de camas ocupadas. Quiere decir que podemos empezar a hacer y a pensar un montón de actividades que el año pasado no tuvimos. Así que solamente una introducción, decirle feliz año a los medios, a todos los que están del otro lado, y darle la palabra a César y a los chicos para que cuenten un poco cómo vamos a proceder a hacer todas las actividades y agradecerle a Agustín y a Aaron que vienen haciendo estas actividades y estas acciones en la Diagonal desde hace unos cuantos años. Y ahora lo podemos hacer con el municipio y me parece que es importante para poner en valor no solamente a Salto, sino para levantar un poco a la Diago Free que tanto se lo merece y han empujado tanto. Bueno, muy buenos días. Gracias Camilo. Muy buenos días a quienes están en su casa y quienes están aquí presentes en los medios de comunicación. Como decía Camilo, vamos a empezar con un cronograma que les vamos a ir detallando en el transcurso de la semana de Música en la Calle. Vamos a volver a la Peatonal sábados y domingos con los escenarios como estaban dispuestos en la temporada pasada, más algunas esquinas que se van sumando y los bares que están también fuera del circuito de la Calle Buenos Aires. El primer evento que vamos a tener en el mes de enero en el marco de la Fiesta del Pueblo es Diago Free. Es un gran festival que estamos organizando en el periodo del Parque Tobin junto a los chicos con los que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, pero ellos son los que saben, ellos son los especialistas, así que les dejo la palabra para que les cuenten en detalle de qué se trata el evento. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, feliz año para todos. Nosotros somos Diago Free, somos una competencia freestyle, en sí somos una competencia, por lo que se puede decir, de las más grandes de la zona. Empezamos en 2018 con Aarón y bueno, ahora somos rango 4 FMS, que FMS es la liga más grande de Argentina, es una liga profesional, así que se puede decir que somos una competencia federada. Hace tiempo que venimos trabajando con César, que César nos está dando una mano, gracias a Dios. Y bueno, esperemos que el 16 de enero podamos armar todo esto, que es Perros de Calle, que Perros de Calle es la competencia más grande de Argentina, que va a venir a hacer un tour y una de sus paradas es en salto. Así que nada, lo estamos esperando con los brazos abiertos y bueno, el trabajo del municipio con Diago Free y Perros de Calle va a ser este festival que se lo vamos a brindar para todos. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse, para competir? Sí, se pueden inscribir todos, todos los chicos de la zona, cualquier competidor, se hacen las inscripciones en el día, se van a hacer clasificatorias como una competencia, para los que no saben, en una competencia de freestyle se hacen clasificatorias y de ahí se van definiendo los 16 sábados de final, octavo de final, y bueno, así va transcurriendo la competencia. Bueno, a ver, a la gente que a lo mejor no está muy en el tema, contanos un poquitito cómo fueron creciendo ustedes. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿se sucedieron? ¿Cómo fuimos creciendo? Y es un relato largo, para hacerlo un poco corto. En 2018 nació la idea, desde una competencia de Buenos Aires que estaba dando un boom con esto del freestyle, nació la idea de intentar hacerlo acá, más que nada como para prepararnos, para poder salir a viajar, a competir en otros lugares, y bueno, la idea se fue mutando de a poco, y se terminó quedando como una competencia ya establecida, gracias al apoyo tanto de la Muni como de la gente de alrededor, se pudo ir creciendo de a poco, más allá de la pandemia, la supimos sortearla, y hoy en día, como decía mi compañero, somos una de las mejores compas de la zona, y estamos súper orgullosos de poder decirlo. ¿Pueden explicar cortito qué es la freestyle? ¿Qué es el freestyle? Es una disciplina que conlleva a dos o más personas, pero vamos a plantear dos, en una batalla de uno contra uno, en poner en contrapunto varios argumentos, como hacían los payadores en su época, lo mismo pero hoy en día, es como hacer un contrapunto de argumentos, el que mejor sostiene el argumento, o el que mejor derrumba el argumento del otro, gana la batalla, eso ya se sigue con un jurado que está especializado, pero ese tendrá mucho. Y en sí el término freestyle sería por la improvisación. Yo quiero destacar que además van a estar en salto ese día, grandes artistas de la escena nacional de freestyle, Wolf, G5, Cardia, Brasita, Ritter, además de Aaron, que va a estar brindando un espectáculo en el escenario, vamos a tener la oportunidad de que participen en esta competencia artistas de primerísimo nivel que están compitiendo en las grandes competencias del país. Sí, gracias a Dios, bueno, esos chicos, bueno, son chicos jóvenes, tienen entre 17 y 23 años, estuvieron en Red Bull, compitieron en competencias muy grandes, bueno, con Perro de Calle, que es una de las competencias más grandes de Argentina, que es la que va a venir, estuvieron también peleando los puntos de FMS, que son los que tenemos nosotros, pero bueno, en distintas partes del país, así que gracias a Dios se está dando una oportunidad increíble y bueno, como dije recién, esperemos llevar todo a cabo bien y bueno, que puedan disfrutar todos. Una muestra, cortita, fiestas patronales. O el espectáculo de ustedes, a ver. Necesitamos un beat. Sí, sí, necesita un marco muy particular. Sí, porque imaginate que nosotros tiramos un frío ahora y después no quieren ir, ¿no? No, 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 no.